Tenemos aquí dos mesas para la sociedad civil, pueden tomar asiento. Damos inicio a la audiencia número 25 de nuestros 173 periodos de sesiones. Es una audiencia regional que lleva por título uso individuo de los sistemas de justicia penal para tomar represalias contra defensores de los derechos humanos ambientales. Es una audiencia solicitada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, a quienes les agradecemos la confianza que depositan en la comisión para convocarnos a este tema. Les pido que en momento de su presentación se identifiquen con su nombre y la organización que representan. Permítanme presentar a los miembros de esta mesa. Lo hago por la temática. Presento en primer lugar al comisionado Francisco Eguiguren, quien tiene entre varias de sus responsabilidades la Relatoría para Personas Defensoras de Derechos Humanos. También me acompaña la comisionada Antonia Urrejola, quien es Relatora para Pueblos Indígenas, entre otras responsabilidades también. Está con nosotros también la doctora Soledad García Muñoz. Ella es la Relatora Especial para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. El Relator para Libertad de Expresión, Edison Lanza. Y también nos acompaña la Secretaria Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido. Yo tengo el honor de presidir esta reunión. Soy Joel Hernández, primer vicepresidente de la comisión. Tenemos un tiempo muy amplio para nuestro diálogo. Vamos a dar 20 minutos a la sociedad civil. Inmediatamente después, los miembros de este panel haremos nuestras intervenciones. Empezaremos el diálogo y según vayamos viendo el tiempo restante, se lo daremos a las organizaciones de la sociedad civil para una segunda intervención. Sin más, les pido que tomen la palabra hasta por 20 minutos. Muchas gracias. Thank you very much, Ambassador, Commissioner, Vice President. It's a pleasure to be here. My name is Dinah Shelton. I used to be the rapporteur for Indigenous Peoples and President of the Commission. And this is my first time coming back to give testimony. So it's a great pleasure to be here before all of you. The topic that we're talking about today is extremely important, especially in light of the unprecedented climate change that the world is facing today. We've never had a situation like this with global sea rise, with changing climate. I was with the ambassador from Barbados the day before yesterday, not Barbados, the Bahamas the day before yesterday, and talking to him about the catastrophe that the Bahamas faced with Hurricane Dorian. So this is really a timely hearing. And one of the things that I want to emphasize is that environmental defenders are a subset of human rights defenders. They are defending a whole set of human rights. And for that work, they are being criminalized. They are being prosecuted. They are being subjected to false charges. And they are being attacked in multiple ways. The reason I say that they're a subset of human rights defenders is that more than 140 countries today have in their constitution the right to a safe and healthy environment. So these activists are actually defending that human right, the human right to a safe and healthy environment. And for that, the states are misusing criminal law to prosecute them. We have one of the petitioners who has suffered this with us today, Romina Piccoleta. She is an environmental defender with more than 20 years' experience. She has a case pending before the commission. She's won various prizes. And she was also the secretary for the environment in Argentina. Since 2007, she has been subject to politically motivated criminal prosecution plagued by violations of due process and arbitrary state investigation. She's endured 12 years of criminal investigation and still not been brought to trial. It's caused a great deal of damage to her and to her environmental group that's based in Argentina. So we just want to call your attention to that case. So it's partly and the main thing we're focusing on is the state prosecution of environmental defenders. But the state is also prodding strong corporate actors, often with the complicity of the state, to use a tactic to also attack the environmental defenders. So it generates not only attacks on individuals and their organizations, but it's also chilling, has a chilling effect that limits the ability of all human rights defenders. Polluters gain leverage over environmental defenders and hamper environmental enforcement. So that's our introduction. I want to leave a lot of time for the individuals who have come here today to testify, to get to their testimony. Thank you very much. My name is Belen Curamil, daughter of Autoridad Tradicional del Pueblo Mapuche, Alberto Curamil Millanao, uno de los fundadores de la Alianza Territorial Mapuche-ATM, que lleva más de un año preso en una cárcel chilena sin juicio condenatorio. Una larga prisión preventiva que en los últimos años se ha hecho común contra luchadores mapuches, solo por enfrentar al poder para defender nuestra tierra y nuestras aguas del saqueo que se viene cometiendo allá en el sur de este continente. Vengo a exponer ante ustedes su caso en un contexto de total desprotección e injusticia frente a un evidente montaje y persecución política judicial de la cual es víctima mi padre, a quien hace más de un año la policía militarizada lo detiene en la ciudad de Cura Gautín, lo maltrata y lo mete en la prisión acusándolo de un delito común ocurrido seis meses antes producto de una denuncia anónima al Ministerio del Interior chileno. Hoy solo queremos un juicio justo e imparcial para demostrar la inocencia de Alberto Guramil. Los mapuches somos un pueblo originario de la tierra o la mapu en la que vivimos, y nuestra gente, al igual que mi padre, se ha abocado a defenderla. Contra un modelo extractivo, un sistema de opresión que nos tiene en la pobreza, contra esos poderes ha venido luchando mi padre. Es por eso que intentan agallarlo, y lo hacen, porque en Chile se hace uso y abuso del sistema de justicia penal para encarcelar a luchadores y luchadoras que defendemos nuestros espacios sagrados, aquellos espacios donde florece la vida y la belleza que brota de la madre tierra, como son los ríos, las montañas y todo el entorno. Sin embargo, aquí el clima persecutorio no se detiene con el líder encarcelado, sino que extiende a toda su familia y comunidad. En nuestro caso, junto a mi madre y mis dos hermanos menores, sufrimos hostigamiento, registro y destrucción de nuestra morada, sobrevuelo de drones, seguimiento por parte de sujetos no identificados, llamadas anónimas a nuestros cercanos con insultos y calumnias y otras complicaciones, tal como se detalla en el amparo no acogido por la justicia chilena, y que dejaré a ustedes aquí en carpeta. Concluyo estas palabras enfatizando que la lucha del pueblo mapuche es una lucha por la vida, por ser más y mejores personas que convivan con la tierra, pero en Chile eso no se reconoce ni se entiende, y como no se entiende ni se reconoce nuestro aporte al cuidado de la tierra, la respuesta es siempre la misma, la represión, la cárcel, la criminalización, el hostigamiento y la ausencia de justicia para nuestro pueblo y luchadores socioambientales. Hoy mi padre sufre la prisión política en Chile, mientras en el exterior es reconocido con el prestigioso premio ambiental Werman 2019, un galardonado defensor ambiental y autoridad tradicional de un pueblo originario, encarcelado en el país anfitrión de la COP25. Un gran contrasentido para estos tiempos, para una humanidad que vive la catástrofe ambiental más grande de su historia. Chantumay, muchas gracias. Buen día, mi nombre es Milton Sánchez, yo vengo del norte del Perú, de una región que se llama Cajamarca, de la provincia de Celendín, y vengo a dar testimonio de lo que viene ocurriendo en mi país y precisamente también en la región de donde procedo. Bueno, en el Perú cada vez es más fuerte la presencia de la idea del extractivismo. Y estos proyectos que vienen diseñando en nuestro país prácticamente significa para nosotros una gran amenaza, porque estos proyectos se han ubicado en zonas que para nosotros son muy importantes. Fuentes de agua, lagunas, ríos, manantiales, que ponen en riesgo nuestra subsistencia cuando estos pretenden destruirlos. En Cajamarca han planteado desarrollar una serie de proyectos mineros y centrales hidroeléctricas, pero también lo que vienen haciendo desde el Estado prácticamente es utilizar todas las instituciones para sacar adelante esos proyectos. Y estas instituciones prácticamente, por ejemplo, utilizan al Ministerio del Medio Ambiente para poder disminuir los estándares ambientales, producto de las operaciones de estos proyectos. Utilizan también, han prácticamente modificado las normas para criminalizarnos. Ahora, si nosotros salimos a protestar, por ejemplo, o tomamos una vía, prácticamente nosotros vamos a ser encarcelados más de 20 años. Entonces, prácticamente están diseñando todas las leyes penales para profundizar, digamos, la criminalización. Lo que estamos viviendo allá también es la utilización por parte de las empresas, medios de comunicación para ponernos a nosotros como defensores ambientales en contra de la población, para que la población prácticamente tenga odio hacia nosotros. Somos víctimas en Cajamarca, por ejemplo, tenemos más de 300 personas procesadas judicialmente. Para nosotros es complicado asistir a tantos procesos judiciales, pero también es complicado acceder a una defensa legal. Varios de nosotros tenemos grandes cantidades de procesos judiciales. Yo tengo como 60 procesos judiciales. Varios de ellos significan penas que van sobre los 30 años. Nos acusan que nosotros de secuestro, de daños a la propiedad pública. Y realmente eso significa también un daño no solo para nosotros, sino también para nuestras familias. Porque cuando nosotros atendemos estos procesos judiciales, incluso no lo hacemos en el lugar de donde vivimos, sino tenemos que ir a otros lugares, a otras provincias o a otras regiones. Nuestras familias están totalmente preocupadas y piensan que ya vamos a quedar prácticamente presos. Los hijos de nuestras compañeras, los esposos de nuestras compañeras nos critican que para qué nos metemos a defender, porque el resultado que vamos a obtener es prácticamente la cárcel y dejamos al abandono nuestras familias. Entonces, eso significa para nosotros generarnos un grave daño moral incluso, económico también, para no seguir defendiendo nuestros medios de vida. Y eso es lo que están buscando desde las empresas y eso es lo que están buscando desde el Estado para poder, digamos, impedir el trabajo que nosotros realizamos. Termino diciendo también que yo tengo medidas cautelares también por parte de la Comisión, pero en la práctica no vemos realmente, no siento que estoy protegido, seguimos siendo criminalizados, seguimos siendo estigmatizados por parte del Estado, no hay ninguna protección efectiva hacia nosotros. Nos sentimos igual o más vulnerable que antes. Entonces, esos son los testimonios que venimos a manifestar. Soy Eduardo Mosqueda, trabajo en el Instituto de Derecho Ambiental con sede en Guadalajara, en México. Estoy aquí al igual que todas y todos los presentes en esta sala, porque mi vida es ser defensor de derechos humanos. Defiendo el medio ambiente, busco el desarrollo sustentable y el combate al cambio climático. Desde el año 2011, que terminé la carrera de derecho, trabajo en el Instituto de Derecho Ambiental con sede en México. Desde entonces y hasta el año 2015, me dedicaba puntualmente a acompañar comunidades en el acceso a la justicia, participar en la elaboración de política pública ambiental y capacitar sobre derechos humanos, ambiente y cambio climático. En el año 2013, iniciamos la defensa de la comunidad indígena Nahua de Ayotitlán, en el Estado de Jalisco. Esto debido a una explotación minera de más de 1.200 hectáreas en su territorio, a favor de la empresa Benito Juárez Peña Colorado. Proyecto que no ha respetado el derecho a la consulta previa, libre e informada, libre de determinación, participación, ambiente sano, entre muchos otros derechos. Por lo que se ingresó una demanda de amparo, para la cual fue otorgada una suspensión de plano el 19 de septiembre de 2014, contra las actividades mineras y la obstaculación de libre acceso a su territorio. Esta empresa, que recibe y produce miles de millones de dólares, tiene a su vez a esta comunidad sumida en la más absoluta miseria, con más del 85 por ciento de pobreza extrema. El año, en el día 22 de julio de 2015, mientras estaba en territorio de la comunidad, en el reconocimiento de los linderos de su propiedad que le han obstaculizado, y el estado del cumplimiento de la suspensión de plano, actividad que desarrollaba ante la preocupación por los antecedentes de violencia por el conflicto, en donde se han efectuado desplazamientos forzados de poblados, homicidios, desapariciones, detenciones arbitrarias, entre muchas otras acciones violatorias de derechos humanos. Ese día, la comunidad y mi persona fuimos agredidos por las fuerzas del estado de Colima. Las cientos de personas de todas las edades de la comunidad fueron objeto del uso de violencia injustificada. Al tratar de explicarle el error que cometía el procurador del estado de Colima, que pretendía sacar a la población de su territorio y violar la protección judicial que tenían de estar ahí, me respondió, aquí esa suspensión no sirve y tú eres el primero en irte. En ese momento, un grupo de granaderos me rodeó y comenzó a golpear con sus bacanas en todo el cuerpo. Me cubrieron el rostro y me subieron boca abajo con unas esposas que cortaban mis muñecas, mientras escuchaba los gritos de la comunidad al ser atacada. Nunca me dijeron a dónde me llevaban, hasta que llegué a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del estado de Colima, a donde llevaron a 33 indígenas nahuas severamente golpeados. Durante este periodo, fui acusado de secuestro, daños, lesiones, robo, despojo y privación ilegal de la libertad. Pasé nueve meses y tres semanas recluido en una prisión, donde pasé por tiempo en la sección de máxima seguridad, pues era un riesgo para la prisión en palabras del subdirector, donde viví con sicarios y capos del narcotráfico. Viví la tortura psicológica de estar encerrado todas las horas del día y de la semana con varios reclusos en un espacio de tres por tres metros. La limitación en mi adecuada defensa, pues la comunicación e ingreso de mis abogados era obstacalizada. Fui amenazado constantemente por los agentes del estado durante mi reclusión. Palpé lo que es la falta de independencia y corrupción del Poder Judicial del estado de Colima. No fui atendido de manera pertinente por mi salud, etcétera. Es decir, fui degradado en mi persona y dignidad durante cada minuto que pasé recluido. Fui liberado luego de obtener una sentencia favorable de amparo, que abro comillas. Pues se advierte que para arribar a esa determinación, el auto de formar prisión, seleccionó discrecionalmente aquellas pruebas o segmentos de estas que perjudican al indiciado, lo que trajo como consecuencia que evidenció una verdad inclinada del contexto real de los hechos, con el único propósito de justificar su conclusión. Esto le dicen al juez. Esto, después de nueve meses y veinte días, 417 mil minutos, en los cuales, como les dije, fue una cortura y una amenaza del estado de retenerme por más de 40 años. Esto no solo lo sufrí yo, lo sufrió mi familia, lo sufrió mi organización, lo sufrió las comunidades a las que acompaño, que si juntamos y sumamos, son millones de personas y muchas otras personas más. Lo que viví podría parecer una experiencia surrealista, pero no es así. Al día de hoy, la presidenta de la organización, que durante más de 20 años ha defendido el medio ambiente y las comunidades, recientemente, en estos últimos dos años, ya tiene dos denuncias penales en su contra. Mi director de la organización tiene igual cantidad y otros miembros del equipo han sido atacados de la misma forma. Personas y comunidades que atendemos también enfrentan acciones de criminalización, como denuncias penales, detenciones arbitrarias, campañas difamatorias y ataques contra sí, no solamente por parte de la federación, sino por parte de estados como Jalisco y Colima. Estos ataques son contra ellos, contra sus organizaciones, sus seres queridos y el medio ambiente. Lamentablemente, esta situación se agrava en México y como lo pueden escuchar en toda Latinoamérica. En México, las personas defensoras de derechos humanos nos están matando, nos están desapareciendo, nos están aprendiendo, atacando, y no solamente eso, están utilizando y modificando y manipulando el poder punitivo del Estado para callarnos. Y no solamente a ellos, sino con ellos a toda una sociedad y a toda una nación. Gracias. Gracias, Milton. Mi nombre es Romina Piccolotti. Para mí es un honor estar aquí frente a esta comisión y acompañado en esta mesa por activistas ambientales de años de trabajo, que no solo están sentados aquí, pero también están aquí en la sala. Hemos solicitado esta audiencia con el apoyo de más de 30 organizaciones de la región, incluyendo movimientos de base. Hemos preparado un informe específico sobre el uso indebido del sistema penal para tomar represalias contra defensores ambientales. Es un tema gravísimo en la región. Hemos identificado patrones y tenemos recomendaciones específicas para esta comisión. Yo soy una defensora ambiental. He dedicado mi vida a la protección del planeta. Hace más de 20 años que trabajo en este tema y hace 12 años que soy objeto de persecución judicial. 12 años en un proceso penal que no tiene fin, donde se han violentado todas las garantías de debido proceso con el fin de perseguirnos. Por supuesto que esto también ha tenido un gran impacto en la organización que fundé, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente, como decía Dayna anteriormente, y ha tenido un impacto en mi familia y en las comunidades que representamos. En el año 2006 asumí el cargo de Secretaria de Ambiente de la Nación. Y en ese contexto era la primera vez en la Argentina que una defensora del medio ambiente asumía la máxima actividad ambiental de control. Creamos el Cuerpo de Inspectores Ambientales, inspeccionamos más de 9.000 industrias in situ, incluyendo mineras, petroleras, curtiembres, galvanoplastías, madereras. Y por supuesto que nos ganamos enemigos muy, muy importantes. Corporaciones que han cooptado el poder del Estado. La refinería Shell tiene su refinería más grande en América Latina. Yo fui responsable de su clausura por no cumplir con la ley ambiental. Nos enfrentamos a compañías mineras muy importantes, como Barringol, que está dinamitando los glaciares andinos en busca de oro y plata. Creamos un espacio donde las comunidades podían expresar y podían protestar frente a los avances en sus territorios. Mi familia y yo recibimos amenazas por la labor de fiscalización ambiental que estábamos llevando adelante. Pero la verdad que uno se acostumbra a vivir con las amenazas, es parte del trabajo, no le da importancia. Lo que nunca imaginábamos es que el ataque más efectivo e implacable iba a venir de un poder legítimo del Estado, como es el Poder Judicial. En el año 2007 fui objeto de una acción penal iniciada por el dueño de una petroquímica. Y a partir de allí se inició toda una campaña de desprestigio y difamación, que como decía anteriormente, lleva 12 años con reiteradas violaciones al debido proceso. Vengo de una familia donde mi abuela fue detenido por la dictadura militar, por supuesto de manera ilegal. Y a los 40 años de aquella histórica visita de esta comisión a la Argentina, y digo histórica porque sin la comisión hoy no estaríamos quizás en democracia en la Argentina, me parece mentira estar acá denunciando a mi país por la utilización del debido proceso penal para criminalizar a los ambientalistas en un gobierno democrático. El CEO de Shell formó parte luego del gobierno actual de turno como ministro de Energía. Esta es la cooptación por parte de las corporaciones del Estado. Sin institucionalidad ambiental, no hay defensa ambiental posible de los ambientalistas, y estamos también trabajando en el territorio. Hay recomendaciones específicas en este informe para la comisión. La comisión puede hacer algo, puede ayudarnos en esta situación extrema. Muchos de nosotros, solamente por estar acá, estamos sujetos a represalias. Necesitamos una respuesta fuerte de la comisión. Este es un momento histórico, como decía Daina. En Latinoamérica se están debatiendo cuestiones muy importantes con respecto a la apropiación de recursos naturales. Tenemos cinco acciones específicas que requerimos de esta comisión. En primer lugar, revisar medidas cautelares cuando hay detención ilegal ambientalista, como en el caso del Papa de Belén, que en este momento se encuentra en prisión. Queremos que la comisión genere esta posibilidad de otorgar medidas cautelares y que estos procesos penales que soportamos se puedan soportar aunque sea en libertad. La segunda recomendación que tenemos es que esta comisión reconozca que se nos está persiguiendo como grupo. Acá no se trata de que estamos realizando acciones delictivas. Acá se nos persigue porque somos ambientalistas. Entonces, esa persecución de grupos es muy importante que la comisión la reconozca de esa manera. En tercer lugar, por supuesto, la aceleración de todas las causas que tenemos atenta a comisión en donde hay criminalización de ambientalistas, que es una nueva forma de represión más sofisticada por parte del Estado. En cuarto lugar, necesitamos, por supuesto, que la comisión siga desarrollando estándares, estándares específicos que guíen a los estados de cómo tiene que actuar su justicia, sus jueces, sus fiscales, en casos ambientalistas. Con esto cierro y para dar espacio a la comisión y a un diálogo constructivo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es un gusto recibir en esta mañana a la profesora Daina Shelton, antigua presidenta de la comisión y quien dejó una huella en la comisión sobre su trabajo a favor de los pueblos indígenas. Y estrecho desde aquí a Eduardo, comparto tu coraje y tu frustración. Entiendo muy bien lo que nos estás explicando. Y la verdad es que ustedes nos han traído en esta mañana, en esta primera audiencia de nuestro último día de audiencias, un tema que estoy seguro nos ha conmovido a todos los aquí presentes. Porque si algo estamos enfrentando es el riesgo de la extinción de nuestro planeta y en ese momento el rol que juegan las y los defensores ambientales cobra un lugar fundamental. Ustedes han presentado casos muy específicos, pero no son los únicos que han sufrido de la represión y de los ataques de empresas y de gobiernos cómplices. En la comisión seguimos siguiendo los procesos que se dan en contra de los responsables de la muerte de Berta Cáceres, una ambientalista asesinada en Honduras por su trabajo. Pero la audiencia debe servir para que nosotros en la comisión hagamos una reflexión de qué es lo que hemos hecho en la defensa de los defensores ambientales, qué es lo que falta y cómo lo podemos hacer mejor. Tenemos herramientas desarrolladas a lo largo del tiempo. Ciertamente tenemos que hacer más. Debemos redoblar esfuerzos y tenemos que ser más creativos e imaginativos. Mencionaba, se mencionaba que una de las cosas que tenemos que seguir avanzando es el desarrollo de los estándares. Y sí, estoy seguro que aquí mis colegas hablarán de eso, pero el siguiente paso también es cómo hacemos que esos estándares sean efectivos y se apliquen en la práctica. Y ahí tendremos que hacer alianzas con ustedes, las defensoras y defensores ambientales. Pero también tenemos que mirar al interior de nosotros nuestro sistema de casos y peticiones para que sea oportuno, para que sea eficaz, para que tomemos medidas urgentes, porque la defensa del planeta no puede aguantar a que solucionemos el rezago procesal histórico de esta comisión. Es un tema de urgencia. No sé, quiero dar la palabra en primer lugar al relator de personas defensoras. Y aquí mis colegas me quieran pedir, he perdido ya el control del tiempo. No valía la pena. Lástima que solamente tenemos una hora, pero es una hora de ustedes. Muchas gracias, querido presidente. Buenos días a todas, a todos. Esta realidad, esta denuncia que nos comparten, pues no es nueva, pero nos vuelve a poner ante la necesidad de emprender como comisión el mayor número de acciones posibles en una realidad donde lamentablemente en nuestro continente que puede tener la felicidad y la tragedia de ser ingente en recursos naturales valiosos que generan la avaricia, que generan la voracidad de muchas empresas y también, hay que decirlo, no solo de empresas o grandes empresas, sino de actores internos que a través de mecanismos como la tala ilegal, la minería ilegal, es decir, personas también del propio país que destruyen los recursos naturales y que no tienen escrúpulo para sacar del camino, amenazar o asesinar a quienes se le ponen enfrente en defensa del medio ambiente. Y sí, es alarmante comprobar que en muchos de los países o en la mayoría de países de nuestro continente las políticas de los gobiernos, sus modelos de desarrollo, se someten, se inclinan a los intereses de simplemente la inversión, la explotación de recursos naturales para obtener el Estado algún tipo de impuestos y las empresas y los actores una ingente cantidad de recursos y que incluso, a pesar que dentro del Estado existen normalmente agencias, organismos encargados de supervisar, de fiscalizar la protección del medio ambiente, ostentan una gran debilidad porque el discurso oficial de su gobierno los coloca en una posición sometida. El poder económico que está enfrente es un escenario distinto, ya no solamente eleccionar de defensores y defensores de derechos humanos en defensa de esos derechos, sino al mezclarlo o al vincularlo con defensa de recursos naturales y enfrentamiento con intereses económicos, con poder político, generan una alianza perversa muy difícil de doblegar. Son efectivamente, como se ha dicho, aquí nos traen testimonios de algunos países, pero la Comisión conoce y recibe información de este tipo de situación en muchos de nuestros países y donde muchos asesinatos, hostigamientos, judicialización de defensoras y defensores ambientales. La Comisión elaboró hace algunos años y aprobó un informe sobre industrias extractivas y creo que es importante precisar algo, al menos yo lo entendí así. No es que la Comisión esté en contra, per se, de la explotación o aprovechamiento de recursos naturales. El reclamo es que ese aprovechamiento, esa explotación, en primer lugar debe ser razonable, sostenible, pero lo más importante, no puede hacerse en contra de los derechos de la propia población involucrada, porque el centro de la política del Estado tiene que ser la población. Si esto genera beneficio, que beneficie también a esa población. Derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, estudios ambientales, remediación, son requisitos indispensables que muchas veces el gobierno de turno deja pasar para aprovecharse de una situación coyuntural. Entonces yo creo que hay que poner todos nuestros esfuerzos en ello, nuestra solidaridad con los casos aquí presentados, seguramente todo lo que hagamos será poco, pero creo que no tengan dudas, la posición de la Comisión en este sentido es firme, es firme. Muchos de los problemas que hoy tenemos en algunos casos, en algunos países, viene precisamente de ello, frente a regímenes que no buscan garantizar un aprovechamiento sostenible, razonable, que defienda el medio ambiente, o que respete los derechos de los defensores ambientales. No queda otra que seguir en esta lucha y felicitaciones por su valor, que admiramos mucho. Gracias, Presidente. Gracias, Comisionada. Comisionada Borrejola. Gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar, felicitar a los peticionarios por la solicitud de esta audiencia. En estos días, no sé si saben que tuvimos una audiencia temática precisamente sobre cambio climático también y los efectos en los derechos humanos, y creo que está bastante relacionado. Y también ayer tuvimos una audiencia sobre discursos de odio, que creo que también está bastante relacionado con los efectos que tienen también, porque entre las víctimas de los discursos de odio están los defensores ambientales, no de los defensores de derechos humanos. Lamentablemente, estamos también en un contexto cierto de retroceso al tema de derechos humanos y de derechos ambientales. Así que creo que esta audiencia está en ese contexto. La Comisión este año ha tenido diversas audiencias públicas que están bastante relacionadas con los temas que ustedes han planteado. Hemos tenido audiencias sobre la situación de derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas por los derrames de petróleo en Perú. Tuvimos una esta semana, si no me equivoco. Sí, y hemos tenido otras. También sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia. Muchos de ellos son defensores ambientales, pueblos indígenas defensores ambientales. Denuncias de criminalización por el ejercicio de la jurisdicción indígena sobre los jueces de paz en Ecuador y Perú y otros países, que también tiene que ver con lo que ustedes han planteado. Y también la criminalización en general de los movimientos sociales y en especial respecto a los pueblos indígenas. La Comisión ha conocido casos y tiene sentencias. Un caso muy conocido, cierto, es el caso chileno de Norín Catrimán y otros, que es precisamente la aplicación de la ley antiterrorista, cierto, para criminalizar a los movimientos sociales. Por lo tanto, creo que esta audiencia se enmarca en ese tema. Y yo recojo lo que señalaba el comisionado Guiguren. La Comisión ha estado tratando este tema hace ya bastantes años y no es que la Comisión se oponga al desarrollo, pero sí, claramente hay un desafío y que tiene que ver sobre todo, me parece, uno, el tema de la consulta previa y el consentimiento previo, un tema que la Comisión ha tratado en sus informes temáticos en relación a los pueblos indígenas. Y también tiene que ver con el tema de la institucionalidad de los países, la institucionalidad ambiental en materia de estudios de impacto ambiental y de fiscalización posterior ambiental, de generar institucionalidad independiente y fuerte. En general, lo que encontramos en los países que son institucionalidades débiles o con falta de recursos o que no tienen autonomía respecto a los gobiernos. Y un tema que conversábamos respecto de la audiencia del cambio climático, que es un tema que hemos estado conversando en la Comisión y con Redesca, es un tema que tiene que ver también con la participación en los beneficios. Que yo creo que ahí hay un tema que la Comisión tiene que empezar a trabajar en la medida, obviamente, que las comunidades así lo quieran, porque si no lo quieren, no. Que el tema cuando llegan las empresas a los territorios, las empresas sean parte de estas empresas, empresas conjuntas, con participación en los beneficios como un actor más y no que participen de los daños y no de los beneficios en la medida que las comunidades quieran. Creo que ese es un tema que sí la Comisión debiese empezar a trabajar y establecer estándares, habiendo, obviamente, consentimiento de parte de las comunidades. ¿Cuáles son los estándares de la participación en los beneficios? Existen algunas normas, creo que en el caso de Saramaca, creo que hay algo, no recuerdo, algo hay, pero yo creo que la Comisión, si ustedes han planteado que nosotros empecemos a trabajar los estándares, yo creo que ese es uno de los temas que nosotros debiésemos empezar a trabajar más en mayor detalle, que son los estándares en esa materia. Y el otro tema que me parece necesario, que empezar a trabajar, que también lo planteamos en la audiencia de cambio climático, que tenemos que empezar a trabajar como Comisión más de la mano, es con los organismos multilaterales, con el BID y el Banco Mundial, porque ellos tienen un rol muy importante en el tema de las empresas, sobre todo las empresas transnacionales, las empresas grandes, y yo creo que ahí la Comisión tiene que empezar a trabajar más con ellos en generar ciertas directrices en materia de derechos humanos y en materia de estándares mucho más exigentes, porque los grandes proyectos en general tienen financiamiento de los bancos multilaterales y ahí hay que establecer compromisos más fuertes respecto. No vamos a parar los proyectos de desarrollo. El tema es aumentar el nivel de exigencia. Y también uno de los temas, ¿cierto?, que plantea, no recuerdo tu nombre, si Romina, que también creo que debemos empezar a trabajar es con los poderes judiciales y la capacitación a los jueces, cambiar la mentalidad, porque en general no solo son los ejecutivos y las empresas los que han estado detrás de la criminalización, sino los propios jueces. Creo que ahí también la Comisión debe empezar a trabajar también con los poderes judiciales de nuestros países en cambiar la mentalidad, porque también son responsables en la criminalización. Me parece que ahí también tenemos que trabajar y asumir un compromiso como Comisión. Yo quería preguntarles a ustedes si es que conocen algún mecanismo o cómo ven ustedes algún mecanismo de coordinación para la defensa del medio ambiente con los estados. Lo pregunto especialmente en el caso de los pueblos indígenas, pero no necesariamente los pueblos indígenas, para la protección del medio ambiente. ¿Cómo ven ustedes algún mecanismo de coordinación en que se pudiese trabajar de la mano con los estados para la protección del medio ambiente? Si lo ven o si conocen buenas prácticas, que sería importante para la Comisión poder conocer esas prácticas para poder replicarla y compartirla con otros estados, si es que existen. Muchas gracias. Soledad. Muchas gracias, Presidente. Es muy importante para el mandato la celebración de esta audiencia y quiero agradecer y expresar mi solidaridad a los testimonios que aquí se han dado, que tomó también la enérgica condena desde el mandato a lo que supone una criminalización injusta de personas y colectivos que ciertamente son imprescindibles para la defensa del ambiente. Como bien refería la profesora Daina Shelton, los defensores y defensoras ambientales son defensores y defensoras de derechos humanos, de un derecho humano tan fundamental y tan reconocido en nuestro sistema. Y en ese icónico protocolo de San Salvador como es el medio ambiente, creo que la Comisión tiene muy claro eso y también es muy positivo que este mandato se haya fundado con tanta sensibilidad de parte de la Comisión hacia estas temáticas como las intervenciones de los comisionados y la comisionada han dejado claro. Sus presentaciones dan cuenta también de cómo la indivisibilidad de los derechos humanos está en juego en estas temáticas, de cómo los derechos civiles y políticos están intrínsecamente relacionados con los derechos sociales y ambientales, con el agua, con el medio ambiente, con la salud, con el derecho al desarrollo de los pueblos, con el derecho a la consulta previa, libre e informada y también y hace poco hablaba con una defensora mexicana y me ha explicado maravillosamente en sus propias palabras lo que supone el derecho a la libre determinación, que también es un derecho sobre el que creo que el sistema interamericano tendría todavía mucho campo por hacer y más a la luz de este contexto que ustedes tan claramente nos han expresado. Para dar algunas buenas noticias en este marco, ayer justamente cinco estados de la región ratificaban el Acuerdo de Escazú, que es ciertamente un instrumento imprescindible, muy necesario e icónico también de nuestra región, una región que es la más peligrosa del mundo para los defensores y defensoras ambientales y me parece que también esta audiencia es propicia para subrayarlo como, insisto, el rol imprescindible que tienen quienes defienden el ambiente, la tierra, los territorios, en proteger a nuestro planeta de la crisis climática que estamos viviendo y que se está agudizando. Muy bien, la comisión ha señalado esa histórica audiencia que hemos tenido en el marco de este periodo de sesiones, que sin duda es un motor muy importante para toda la comisión y para este mandato en particular, que a través del plan estratégico de la comisión tiene un mandato específico de ayudar a la comisión a desarrollar estándares en materia de medio ambiente y cambio climático, tiendo nuestra mano para que también ustedes nos ayuden en esa ingente tarea, desde su expertise, desde su compromiso. Para ir cerrando, creo que en términos de avanzar con estándares, el propio respeto y garantía del medio ambiente sano debería implicar, y espero que la comisión pueda avanzar en esa estandarización, si vale la palabra, la protección de quienes defienden el medio ambiente, que va de suyo, que sin defensores y defensoras del ambiente no hay derecho a medio ambiente realizado. Por tanto, ojalá podamos avanzar en esa dirección lo antes posible, porque no hay tiempo que perder, y ya la comisionada Antonia hizo las preguntas, que tenía solo un punto de información más, y es que también el mandato con la venia de la comisión está cercano a publicar un informe sobre empresas y derechos humanos, que también tiene la cuestión medioambiental entre sus estándares, y que espero sea también una contribución en esta materia. Muchísimas gracias. Gracias, Soledad. Edison, por favor. Gracias, comisionado, y muy buenos días. Gracias también por las contribuciones y mi solidaridad con las situaciones de criminalización que han relatado ustedes como víctimas y los testimonios. Yo creo que el informe da muy en el clavo respecto a la manipulación del derecho penal creciente en la región para utilizar figuras que no aparecían como clásicas en el marco de protestas o del ejercicio de la defensa de derechos para generar procesos penales largos y también, digamos, prisiones preventivas, que luego generan impactos, obviamente, sobre los defensores y un efecto inhibitorio. Yo rápidamente comentarles que efectivamente esto está muy presente en la comisión, en la relatoría, en el trabajo de la comisión y la relatoría, que obviamente sabemos que es insuficiente la respuesta al momento, pero les voy a comentar algunas cuestiones que ya están muy avanzadas y que creo que son contribuciones que van a permitir trabajar en algunas de las cosas que los comisionados y comisionadas dijeron, el trabajo con los poderes judiciales, con los poderes legislativos, etc. En el próximo periodo de sesiones vamos a presentar, ya está aprobado, estamos con algunos detalles nada más, un informe temático sobre protesta social en la región y tiene un capítulo principal, ese informe vinculado a la criminalización de la protesta a través de la manipulación del derecho penal. Entonces es un primer intento por ordenar toda esta situación, las figuras que se utilizan y que puedan ser identificadas justamente por los actores y los que tienen a su cargo la responsabilidad de la política pública y de las decisiones penales. También en el sistema de casos, durante este periodo hay ya varios informes de fondo aprobados por la comisión que volvemos a insistir sobre el tema del uso del derecho penal para criminalizar expresiones, digamos, protegidas. Hay un caso que esperemos que la Corte lo resuelva en estos días y hay también algunos otros informes de fondo, algunos de ellos tienen que ver con la defensa de temas ambientales, de expresiones de defensa de temas ambientales. Entonces, ahí creo que para estar atentos también ustedes como colectivo en la posibilidad también de incidir eventualmente también en las decisiones de la Corte con amicus y con... Porque creo que, como ustedes decían, las señales o son claras o vamos a seguir en esta, digamos, ambigüedad. En tercer lugar, estamos trabajando en un proyectito más pequeño con la relatoría, pero creo que estamos muy entusiasmados vinculados al acceso a la información en temas ambientales y, bueno, el Acuerdo de Escazú refuerza esto. Y la idea es hacer como una guía muy práctica de cuáles deben ser todos los instrumentos públicos durante un proceso, digamos, durante todas las etapas de un proceso extractivo. Esto es exploración, extracción, etcétera. Muy práctico, una aplicación práctica, porque tenemos los principios generales, pero luego cuando se aplican en el momento de implementar un proyecto extractivo, de desarrollo, ahí están las lagunas, ¿no? Es decir, si este instrumento es público o no, si esto es parte de la propiedad intelectual de la empresa, cómo llega a las comunidades y cómo debe ser presentado ante las comunidades. O sea, muy detallado y muy práctico para bajar el principio de acceso a la información y en los momentos que hay que implementar la participación, para tratar de colaborar en esto que se mencionaba. O sea, bueno, cómo en los futuros proyectos podemos evitar el conflicto o reducir el conflicto a través del derecho a la información. Y, bueno, y finalmente creo que hay un tema muy desafiante, que es el de las medidas cautelares vinculadas a presiones arbitrarias. Con el marco que tiene la Comisión, siempre, digamos, hemos evitado, por obvias razones, introducirnos en medidas cautelares en temas de debido proceso, pero muchos de estos temas están vinculados, defensores y periodistas, lo digo, ¿no? Únicamente cuando se trata de difamación e injuria, la Comisión como que tiene un claro posicionamiento de que es incompatible con la Convención y que, por lo tanto, ahí se podrían otorgar medidas cautelares ante una prisión. Pero en los demás temas, no, porque, bueno, se ha manipulado el proceso penal y los tipos penales, entonces ahí yo creo que hay un desafío, porque muchas veces las detenciones arbitrarias o las detenciones manipuladas, como ustedes decían, tienen que ver con otro tipo de figuras que no son las clásicas, ¿no? Así que, gracias por el aporte. Gracias, Edison. Soledad me ha pedido la palabra, tiene un punto adicional que hace que me parece muy valiente. Muchas gracias, es muy puntual. También es saber si tienen información sobre investigaciones y sanciones a fiscales, jueces u operadores judiciales por casos de manipulación indebida del derecho penal para criminalizar a defensores, defensoras ambientales. Bueno, gracias y gracias a todos mis colegas por sus reflexiones y sus sugerencias. Creo que los solicitantes pueden dar cuenta de que en esta mesa están representados todos los mandatos relevantes de la comisión para darle una atención prioritaria a este tema. Ya Antonia hacía un recuento de toda la temática ambiental que estuvo presente en este periodo de sesiones. Yo agregaría a eso varias reuniones de trabajo cerradas que tuvimos sobre medidas cautelares que han sido otorgadas precisamente para defender comunidades o defender personas defensoras de derechos humanos. Y esa fue la tónica de este periodo de sesiones. Creo que hay dos grandes ejes temáticos, migración por un lado y protección ambiental por el otro. Le reitero a Romina que la CIDH estará a la altura de la historia que le toca ahora vivir como lo estuvo hace 40 años. Los últimos cinco minutos que pueden extenderse hasta diez, se los damos a ustedes para reflexiones finales. Gracias. Gracias, estimada comisión, por la recepción, por la sensibilidad, por la solidaridad. Quisiera dar la palabra primero a Viviana, que con su experiencia podrá iluminarnos sobre los próximos prazos con respecto a medidas cautelares cuando hay detenciones arbitrarias. Luego yo responderé a las preguntas de Antonia sobre temas de coordinación. Y finalmente, Dayna, podrá exponer sobre quizás cómo utilizar los informes de esta comisión específicamente para fortalecer lo que hemos estado dialogando. Gracias. Muchísimas gracias. Y el tema que estamos tratando es tan oportuno y tan importante. Nosotros queremos hacer algunas precisiones acerca de las recomendaciones que les hacíamos para abordar el tema específico de la criminalización. Porque es muy complejo enfrentar esta dinámica porque viene con la legitimidad de un uso indebido de un aparato de Estado. Entonces, generalmente, las autoridades y la sociedad reaccionan inhibiéndose en esa situación. Pero la criminalización tiene un poder sobre las comunidades, las personas, que es equivalente a una muerte civil. Tiene un peso realmente muy desproporcionado. Y en ese sentido, ustedes tienen una caja de herramientas maravillosa que, como bien notaban, es necesario ahora ajustar para responder a la dimensión del problema y a la urgencia del problema. Y en ese espíritu creemos que quizás algunos ajustes con los temas de medidas cautelares podrían ser oportunos y necesarios. La Comisión ha estudiado el tema de criminalización en distintos contextos en su histórico, incluidos con los temas de libertad de expresión, cuando se utilizaban y se siguen utilizando algunos tipos de procesos penales frente a ese grupo específico de personas protegidas, que son los periodistas y las periodistas, para inhibir su acción. Y creemos que se podrían hacer cosas similares con las personas que son defensoras del medio ambiente. Frente a los que son sentencias, por ejemplo, que son sentencias penales respecto de personas defensoras del medio ambiente, se podrían aplicar el mismo tipo de recomendaciones que se hacen frente a las personas periodistas. Frente a las privaciones de libertad, como las que planteaba nuestro colega, también quizás se podría establecer un criterio de escrutinio estricto y solicitar de manera específica la aplicación de medidas alternativas cuando sea posible, o que no se aplique la privación de la libertad. Y hay una serie de desarrollos que ha hecho, por ejemplo, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, que creo que quizás es la hora de considerarlos frente a algunas de las situaciones en las que haya personas defensoras de derechos humanos que estén siendo criminalizados cuando haya la prueba suficiente acerca de la arbitrariedad de la medida, o haya patrones, por ejemplo, en un país determinado frente a este tipo de situaciones. Entonces, en esa intersección entre llamar la atención y ser efectivos, que es el espíritu de la comisión de tratar de utilizar su caja de herramientas de la manera que permita tener el mayor impacto en las comunidades, creemos que sí hay un espacio importante para trabajar y repensar el tema de medidas cautelares y el tema del sistema de casos en esta dirección. Le dejo la palabra. Gracias, Bibi. Para responder en primer lugar a la pregunta de Antonio sobre coordinación. Hay experiencias positivas de coordinación, lamentablemente no son generalizadas, pero podemos aprender y extenderlas. Por ejemplo, específicamente en el caso de Argentina, tenemos experiencias positivas de coordinación cuando yo estaba dessecretariamente de la Nación, con pueblos originarios en el manejo de parques nacionales y participación de los beneficios turísticos en el manejo de parques nacionales cuando estos parques se encuentran en territorio. Esa es una manera de coordinación. La otra manera de coordinación es la participación de la sociedad civil y de los pueblos originarios en la gestión. Eso me parece que es clave. Y como vos decías, el fortalecimiento del área ambiental. Cuando yo dejé la Secretaría de Ambiente, quien ocupó mi lugar fue un abogado de presas contaminantes. Entonces, hay un desmantelamiento de las áreas ambientales y esto me parece que es muy importante en el tema de estándares y fortalecimiento, porque una Secretaría Ambiental fuerte es una importante mesa de diálogo, de coordinación. La otra experiencia exitosa es, en aquel momento Argentina tenía una deuda con Estados Unidos y los intereses de la deuda, negociamos con los Estados Unidos para que los intereses de la deuda fueran utilizados para la protección del medio ambiente. Entonces, se armó una mesa específica y Argentina, en vez de pagar esos intereses de la deuda, ese dinero fue a una mesa donde se sentaba la sociedad civil y determinaba qué proyectos se financiaban, sobre todo relacionado con la protección de bosques y la gente. Entonces, hay maneras también de vincular, todos nuestros países están endeudados y este trabajo que usted mencionaba con el BID y con el Banco Mundial. Hay algo ahí por hacer que realmente puede ser muy relevante en elevar los niveles de protección ambiental y con ello bajar los niveles de criminalización. Por último, quería dar la palabra a Daina para reforzar este tema de los informes y que es lo que la Comisión puede hacer. Gracias. Thank you, Romina. Thank you, Commissioners, for holding this hearing and for your comments, which were very helpful. I would just like to begin by citing something that might seem irrelevant, but I think it's directly on point. It's from the end of the book, Jurassic Park. One of the scientists there says, you know, the work you're doing is very, very important to save the planet. And the person there responds, the planet will take care of itself. It's going to be here whether you're here or not. This is about saving humans and saving all the other life forms on Earth. So I just want to make clear that we're really talking about the future of humanity here. And these environmental defenders are working on that issue. So in addition to the precautionary measures that Vivi talked about, it's also important that you expedite the petitions of those who are claiming persecution for their work on the environment. That's extremely important. Those petitions are often very time-sensitive, and it's important that they be taken care of in an expeditious way. Secondly, monitoring and documenting the cases in every country about the criminalization of environmental defenders, including a chapter in the annual report on the criminalization and a section on the criminalization. There is an excellent example in the Ecuador report of 1997 where the commission devoted a chapter to sustainable development and how development can be done in a way that does not misuse environmental resources. So I would urge you to re-look at that particular report. And perhaps the rapporteur on economic, social, cultural, and environmental rights could consider doing a thematic report on the meaning of sustainable development that would include specific recommendations on how to achieve that, and it's linked with all the environmental rights that are involved. As far as coordination is concerned, I would also suggest contacting the UN rapporteur on human rights and the environment. The reports have been extremely useful and very important. Also, UNEP has included in its fourth Montevideo program a section on human rights to the environment. And so they would be another organization. Then finally, the World Conservation Union, IUCN. They have done a lot of work, particularly on the rights of access to information, the right to public participation, the right to share in the profits, and things like that. So I think that would be important. On the issue of developing standards and training, I just have to cite to one experience I had. Training is very important, but you've got to ensure that the judges, the prosecutors, and the people actually show up and listen. I gave a report in one country, I will not mention the name, on human rights and the environment, and one-third of the judges walked out during my presentation. So it's important that this be done in a way to ensure that the people there will actually listen and take into account what you're saying. Then finally, I would just say that the connection between environmental protection and the defense of human rights is so important that you need to, I think, emphasize this in your final press release at the end of this session. And also note that in many instances, as several commissioners mentioned, it's linked to corruption. The criminalization, it's often because there are powerful private sector interests that put pressure on the government to do this criminalization and to prosecute environmental defenders. So with that, I will stop and thank you very much again. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y muchas gracias profesora Shelton porque nos dejó, como buena profesora, tareas bien específicas que tenemos que hacer aquí en casa. Vamos a terminar esta audiencia agradeciéndoles una vez más a los solicitantes y a los participantes por habernos acompañado. La siguiente audiencia, la número 26, empezará en este mismo salón en cinco minutos. Gracias. 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 Thank I.